Hola a todos, bienvenidos a Adivinen Donde, en la ciudad de Imperial, y es que he estado grabando unos videitos aquí, pero yo creo que es la hora de grabar algún video de algún addon, y que mejor oportunidad que estar aquí en la zona de PvP para presumirles mi armadura y de repente decir, ah no, vamos a pelear contra un jefe, entonces vamos aquí y cambiamos mi armadura por una de PvE, y en un click toda mi armadura se cambia, la tengo en mi inventario, pero gracias a este addon, que se llama Iaconis Gear Changer, algo así, perdonen mi pronunciación, uno puede cambiar su armadura de un instante a otro, sobre todo si ya la tienes definida, entonces vamos a explicar más o menos, está bastante sencillo este addon, tengo 10 slots, puedo guardar 10 armaduras diferentes, y en cada una puedo cambiarle el nombre, y vamos a ponerle eso, y vamos, se guarda el nombre, y la armadura que yo tenga puesta en ese momento, puedo guardarla, guardarla, seleccionar este PvE por ejemplo, y decirle guardar, entonces la configuración de armas y armaduras, incluso de disfraces creo que tenga en ese momento, se va a poder guardar en uno de estos 10 slots, con el nombre que yo le quiera poner, además se le puede cambiar el iconito, bueno vamos a cambiárselo aquí, que no tiene, el iconito es visual, pero de alguna forma te va a ayudar a detectar rápidamente, yo les recomiendo que pongan un icono que más o menos tenga que ver, por ejemplo en PvE soy tanque, entonces le pongo el escudo, y en PvP, bueno en mi armadura de PvP, le pongo pocas palabras para empezar, para que pueda ver algo del iconito, y este también un iconito que indique guerra, o que indique ataque, porque soy más un DPS, entonces yo tengo estas dos configuraciones, y puedo cambiar entre las dos, si las dos están guardadas y son diferentes, y vamos de regreso, lo hace bastante rápido, así que puedo hacerlo, y de hecho correr, caminar, no sé si atacar, pero sí, pero de hecho no, no puedes cambiar armadura mientras atacas, pero bueno, pues la idea es esa, aquí en mi inventario, las piezas que tienen ese set, bueno yo siempre las tengo bloqueadas, para no destruirlas sin querer, pero las que tienen ese set, les va a salir esta pequeña flechita aquí al costado, esa flechita significa que están en un set, es bastante útil, porque así puedo saber si guardar cosas o no en el banco, y decir, ah no, esta la tengo en uno de mis sets, así que no, y si yo la quito del set, o asigno otra cosa, va a desaparecer esa flechita, así que ya voy a saber, disculpen el ruido, es un camión, no sé si se oiga mucho, pero yo si lo oigo bastante, por ejemplo este que no está en el set, lo equipo, y pasa al set, ok, ah es que estoy en el de, ah ya lo equipé, no, si ya lo equipé, ya se ligó a mi cuenta, no lo pude vender, que bruto, pero bueno, vamos a equipar otra vez de esto, para que se cambie el anillo, al que tenía, y muy bien, pues, pues sí, así es esta situación, nada más, es bastante sencillo, puedo guardar 10 slots, uy, alguien me quiere pegar desde ahí, ahí hay alguien, ¿no? Puedo guardar 10 slots, diferentes, y... safe empty slots, esta es otra opción que tiene, que por ejemplo, si yo quiero que en mi set, no tengo estos anillos, porque, por así decirlo, digamos que cambio el set, bueno, digamos que no tengo nada, y quiero cambiar al otro set, y quiero conservar ese espacio vacío, al equipar el set, se me va a volver a colocar, pero si yo quiero guardarlo con el espacio vacío, vamos a desequipar los anillos, eh, ahí está, lo voy a guardar, y entonces voy a tener mi pvp con anillos, y mi pvp sin anillos, y eso es lo más complicado, yo creo, de este addon, la verdad es que está muy sencillo, y es muy útil, sobre todo los que tienen muchas configuraciones con un solo personaje, o hacen muchas cosas, en mi caso, pues, como soy tanque, no me sirve mucho esa configuración de pvp tanque, en Cirodil, en la ciudad imperial, entonces yo cambio mi, mi, a mi set, a mi armadura, mi pequeña build que hice de, de, de pvp, perdón, para venir aquí, y puedo cambiar entre una y otras rápidamente, así no tengo que andar cambiando pieza por pieza, y no tengo que andar preocupándome por cuáles de estas piezas me sirven y cuáles no, así que, pues, ya lo vamos a dejarlo hasta ahí, espero les haya agradado este pequeño videíto, pues, la verdad es que es un addon bastante útil, yo lo recomiendo totalmente, no estorba mucho la pantalla, de hecho, se integra perfectamente, así que vale la pena tenerlo, sobre todo aquellos que son multifuncionales, y pues, sin más que decir, nos vemos en el siguiente episodio, les deseo un muy buen día y buen juego.